¿Qué tal amigos? Bueno, de nuevamente aquí en este video les quiero hacer algo diferente. Bueno, quizás no saben. Los que me conocen o los que no me conocen, mi nombre es Efraín. Bueno, me gusta tocar la trompeta cuando tengo tiempo. No soy músico profesional. He visto en YouTube, hay algunos maestros. Si tú andas aprendiendo trompeta, bueno, yo también ando aprendiendo. Solo nomás los quiero compartir. Si tú pasaste por mi video, andas buscando cómo aprender. Hay que echarle ganas. Lo que a mí me gusta siempre, hago la melodía. Siempre me ha gustado tocar la trompeta. Bueno, aquí me va esta melodía. Tú puedes comentar o puedes escribirme. Yo sé que yo no leo pentagramas, pero estoy echando ganas cuando tengo tiempo. ¿Ok? Ahí le va. V encore. VVVVVVV. VVVVVVV. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV , deg ourope. Novamente le va están apl miniature. Ca90. Los que Son. Conoce. 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 Tabaka. Car. Comoce. Conoce. Yishol. Bueno a todos y gracias por visitar mi video en YouTube y les agradezco mucho a todos ustedes campeones que andan buscando el network y andan por internet bajando videos, solo maestro saludos y muchas gracias que tengan, un buen día.